El aislamiento obligatorio decretado por el presidente Iván Duque comienza hoy a las 12 de la noche, sin embargo, en este momento continúa el toque de queda. La mayoría de los colombianos deben estar en casa, solo se permite el tránsito de personal esencial en la lucha contra el coronavirus, por lo que el decreto contempla 34 excepciones. Sin embargo, las personas aseguran y han llegado hasta el CAM, hasta el Coliseo del Pueblo, hasta el Terminal de Transportes de la Ciudad para determinar qué va a pasar. Pues han creído información falsa sobre algunos mercados que se entregarían, que repetimos, es información falsa y Jairo Zapata tiene todos los detalles. Hola, qué tal, buenas tardes, pues hay preocupación por parte de la población más vulnerable del municipio de Santiago de Cali, pues varios de ellos no saben qué hacer tras el decreto nacional que impide la circulación de personas por todo el territorio nacional. A través de cadenas de WhatsApp se ha difundido una información falsa, por lo que hasta las instalaciones del Centro Administrativo Municipal han llegado cientos de personas a solicitar algún tipo de ayuda. El pánico empieza a apoderarse de los más vulnerables de Cali, desplazados, inmigrantes venezolanos, personas en situación de calle y hasta trabajadores ambulantes no saben qué será de sus vidas tras la declaración del aislamiento preventivo obligatorio. Es que muchos de ellos derivan su sustento del día a día en las calles. Pago arrendos, recibos, tenemos una solución que nos digan dónde reparten mercados, remesas, no es más, porque dicen el alcalde, el presidente que sí, que lo van a repartir, que nos van a dar, pero en dónde y cuándo. Una cadena falsa que circuló por redes sociales este fin de semana ocasionó que cientos de personas se aglomeraran esta mañana en el CAM y en el Coliseo del Pueblo para conseguir un mercado y plata que les garantice su supervivencia durante lo que resta de la medida. Nos madrugamos a las 6 de la mañana al Coliseo del Pueblo, allá está solo, ni los policías saben qué es lo que va a pasar allá. Cuando llegamos aquí no había absolutamente nadie, llegamos acá y a los 20 minutos empezaron a llegar la cantidad de 200 personas, nos tienen de un lado para otro. Hace dos semanas nos quedamos en la Inopia, porque sale el señor gobierno diciendo que va a mandar una ayuda nacional para todo el país. Anoche sale el alcalde diciendo que aquí en el Coliseo del Pueblo iban a repartir las remesas para las personas vulnerables que trabajamos independientes. Algunos vendedores ambulantes que salieron a trabajar el día de hoy fueron multados. Entonces vengo llegando y claro me hace el comparendo, y cómo es posible que yo salgo a trabajar, o vengo a trabajar y me va a hacer el comparendo a mí. Si no hay nada que comer, trabajamos ahora menos para pagar un comparendo. La alcaldía de Cali ya empezó a tomar medidas necesarias para intentar contener estas aglomeraciones y brindar algún tipo de ayuda a los más necesitados de la ciudad. Vamos a tener disposición de alimentación para ellos, para quienes viven en casas, viven del día a día, vamos a censarlos y a esos hogares o a esos predios se les va a llevar unos mercados, unas remesas. Para quienes viven en la calle y los están sacando de los lugares o hostales donde pagan, vamos a cubrir ese pago de ese hospedaje y se les llevará alimentación. Para quienes viven de la venta informal o del día a día, vamos a tener una atención especial con ellos para la alimentación. La invitación tanto de la alcaldía municipal como de la gobernación es hacer solo caso a la información que es publicada a través de los canales oficiales y a través de los medios de comunicación certificados. Desde el centro de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.